Este es otro problema de cinemática, sencillo, que se resuelve mediante el álgebra. Se puede resolver mediante el álgebra, aunque se puede resolver también de una manera muy sencilla. Vamos a leerlo primero. Un autocar sale de una ciudad a 80 km por hora. Y una hora más tarde sale de la misma ciudad una motocicleta a 120 km por hora. Nos pregunta cuánto tardará el motorista en alcanzar al autocar y a qué distancia de la ciudad de partida lo alcanzará. Bueno, entonces, una manera muy sencilla de resolverlo consiste en... Imaginar que... Vamos a ver... Que me estoy repensando un poco de esta manera sencilla. Vamos a hacerlo de una manera convencional. Esto representa el camino y a una cierta hora sale el autocar, que va a 80 km por hora. Y al cabo de un cierto tiempo, se va a poner el autocar, va a llegar a un punto tal como este. Aquí está el autocar, circulando a 80 km por hora. El tiempo que pasa, pues es... Vamos a poner... Es el tiempo que necesita una moto que va más rápida y que sale una hora más tarde. Esta moto va a 120 km por hora. Pero sale una hora más tarde. Es decir, si el tiempo que necesita el autobús para llegar a este punto, que es donde además se produce el alcance. Ahí se produce el alcance de la motocicleta al autobús. Bueno, pues entonces, la longitud de camino que recorre la motocicleta es 120, no t unidades de tiempo, sino que son t menos una unidades de tiempo. Porque ha salido una hora antes, es decir, una hora después, perdón, más una hora. Con relación a T, después de T, después del autobús. O sea, lleva una ventaja de una hora el autobús. Esa longitud de camino que recorren los dos, es la misma. Tiene que ser también igual al camino recorrido por el autobús, 80 por T. Y entonces, resolviendo esta ecuación, podremos saber el tiempo que ha transcurrido hasta que se da alcance, hasta que la motocicleta da alcance al autobús. Aquí ponemos 80 por T y el 120 lo pasamos al segundo miembro. Esto es 40 por T y esto es 120. Dividiendo entre 40, en los dos miembros, despejamos la T y nos da 3 horas. Bueno, pues ya tenemos contestada la primera pregunta. ¿Cuánto tardará el autobús en llegar a T? Pero el autobús, ¿eh? Esto es lo que es el tiempo. Este T representa el tiempo que tarda el autobús en llegar al punto P. Vamos a llamarle P. El tiempo que tarda el autobús, el autobús en llegar al punto de alcance. Esto. 3 horas. Entonces, ¿el tiempo que tarda el motorista? ¿Cuánto tarda? Pues una hora menos. Este menos uno, luego, como T es 3, es 3 menos una, son dos horas. Esto es lo que nos pide. ¿A cuánto tiempo tarda el motorista, no el autobús? En alcanzar el autocarro. Pues la respuesta son dos horas. Este valor de T es el tiempo que tarda el autobús en llegar al punto en que el motorista le da alcance. Claro, pues son una hora más. En realidad, lo primero que hemos hecho es calcular el tiempo que tarda el autobús en llegar al punto de alcance. Y luego le hemos restado una hora para calcular el motorista. Y luego le hemos restado una hora para calcular el tiempo que tarda el motorista en llegar a ese punto. Dos horas. Bueno, espero que se haya entendido. Pues hasta la próxima.